El nuevo Bernabéu va tomando forma. Se están levantando las gradas para construir galerías logísticas, espacio destinado para guardar y mimar lo que será el césped retráctil, a semejanza del nuevo recinto del Tottenham. Un amplio espacio debajo del recinto para dar servicio a todas las áreas. El nuevo césped estará instalado el 12 de agosto. Para la vuelta de la Liga en septiembre, las dos nuevas vigas que sujetarán la moderna cubierta estarán listas. Las torres que sustituirán a las antiguas estarán operativas dentro de un año. En ese periodo se acabará el parking y la zona peatonal de Padre Damián a la espera de las zonas verdes. El Santiago Bernabéu va mutando hacia el futuro. Si me das el giro entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo.